¿Qué tendrán en común estos artículos? Todo esto es basura que puede acabar en el medio ambiente y ser consumido por un manatí. Mucha gente no sabe el daño que los hilos de pesca abandonados y la basura pueden causar. Hasta un envoltorio de caramelo puede ser ingerido y causar daños graves o la muerte a un manatí o su cría. Aunque la mayoría de las personas no tienen la intención de alimentar a los manatíes con basura, un manatí puede ingerir por accidente un pedazo de basura que acaba en el agua y se enreda con las plantas que come. La basura más común son las bolsas de plástico y los anzuelos. Blue Springs State Park es un lugar estupendo para ver a los manatíes. Desafortunadamente, muchos de los manatíes que vemos aquí tienen señales de haberse enmayado con material para pescar y trampas cangrejeras. Puedes hacer tu parte al recoger la basura donde sea que aparezca. Y si deseas hacer más, visita el sitio web o el perfil de Facebook de Save the Manatee Club para aprender más acerca de los próximos eventos de limpieza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!